La Dirección de Alimentos Polar 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 ¡Gracias! 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 Cantinero traigo una botella pa' que me quita todo Quiero olvidarme de las penas au son de Huira y tambor Oh, oh, oh I'm sorry Huira y tambor Oh, oh, oh Tazos de guira y tambor Hay que olvidar el efecto comando Hay que olvidar esta cena bailando, bailando, bailando Un conchín Una botella por favor Que el dinero traiga una botella Que me quita el dolor Quiero olvidarme de la pena Tazos de guira y tambor Que el dinero traiga una botella Que me quita el dolor Quiero olvidar el nombre de ella Tazos de guira y tambor 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 Tazos de la guira Pásame la botella para ver si me inspira No sabe simular por qué ella me mira Yo soy Quiero Gárbaco en esta cantina Cantinero si no me trago que al cabo yo pago Sin ella que soy libre con ella soy un esclavo Para olvidarme de ella que yo hago si no me trago Una botella Una botella Pásame la botella para borrar la huella de esa mujer tan bella Una botella Pásame la botella para borrar la huella de esa mujer Que el dinero traiga una botella Que el dinero que me quita el dolor Quiero olvidarme de la pena Tazos de guira y tambor Que el dinero traiga una botella Tazos de guira y tambor Quiero olvidar el nombre de ella Tazos de guira y tambor Traiga la botella, que quiero olvidarla Ya quiero sentirme mejor No pensar en ella, ser o recordarla Cantinero, hágame el favor Una botella, que quiero olvidarme tomando Una botella, hombre, trajo y la sigo borrando Una botella, llevo cinco y ya me está pegando Una botella Cantinero, traigo una botella porque me quita el toro Quiero olvidarme de las penas, la son de güira y tambor Cantinero, traigo una botella porque me quita el toro Quiero olvidar el nombre de ella La son de güira y tambor Oh 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 No se suma por quien se va, se suma por quien tiene Pásame la botella para borrar la huella de esa mujer